Hola, soy Miguel Ángel Calvo, profesor de la Asignatura de Psicología de los Grupos y las Organizaciones y en este vídeo vamos a tratar los contenidos del tema 3, formación y desarrollo del grupo. Bueno, vamos a estudiar en un primer momento el origen y la formación del grupo, es decir, qué aspectos son los que están determinando la formación o la creación del grupo. Vamos a estudiar después las fases de desarrollo del grupo y finalmente analizaremos lo que se conoce como socialización grupal, es decir, cómo el individuo se socializa en el grupo. En cuanto a la formación y origen del grupo, fundamentalmente vamos a trabajar los tipos de formación o los tipos de integración, también conocidos como tipos de integración. Vamos a hablar de la integración ambiental, de la integración conductual, afectiva y cognitiva. Cuando hablamos de integración ambiental nos referimos, por un lado, a determinados aspectos ambientales, concretamente del ambiente físico, que están determinando la formación del grupo. Por ejemplo, la proximidad física entre los individuos que determinaría esa creación del grupo. También hablamos de aspectos sociales o aspectos relativos al ambiente social. Por ejemplo, las redes sociales, cómo influyen esas estructuras sociales de personas que están relacionadas de alguna manera entre sí y que van a determinar que terminen por formar grupo. También en esa integración ambiental podemos hablar de aspectos culturales. Así podéis ver en el tema cómo se han hecho determinados estudios que demuestran que el ambiente urbano determina en mayor medida la formación de grupos que no el ambiente rural. Y finalmente en el tema también trabajamos un último aspecto ambiental que es el relacionado con la organización política. Hace referencia a cómo la organización política o la estructura política de un país determina en gran medida la formación de grupos. Por ejemplo, en un país democrático el hecho de que se favorezca el asociacionismo viene a determinar positivamente la creación de grupos. Cuando hablamos de integración conductual nos referimos básicamente, como bien decía Moreland, a la satisfacción de necesidades. Es decir, al hecho de que el grupo en gran medida se crea por el hecho de que consigue satisfacer necesidades en los individuos que forman parte de él. Así, por ejemplo, tenemos la perspectiva de las teorías del intercambio con esos autores que aparecen en pantalla que exponen que la formación del grupo en gran medida viene determinada por esa relación coste-beneficio. Es decir, el individuo tiende a formar grupos en los que consigue, de alguna manera, maximizar esos beneficios y minimizar los costes. Otra perspectiva es la perspectiva de la evaluación social. Esta perspectiva lo que expone es que la formación del grupo va a venir fundamentalmente determinada por esa necesidad que tenemos los individuos de compararnos socialmente. Es decir, de conocer realmente la validez de nuestras apreciaciones comparándolas con las de los demás. También en el tema, dentro de esta integración conductual, hablamos de la perspectiva psicodinámica. Esta perspectiva que expone que la formación del grupo responde fundamentalmente a necesidades terapéuticas de los individuos. Esto es la base, por ejemplo, de esa disciplina dentro de la psicología de la dinámica de grupos. También estudiamos en el tema la integración afectiva. Es decir, qué aspectos afectivos son los que están determinando la formación del grupo. Aquí, básicamente, hablamos de actitud que tienen los individuos que forman parte de ese grupo hacia otros miembros o hacia el propio grupo. Es decir, en el tema lo que vemos es cómo hay determinadas afinidades hacia los miembros del grupo que determinan la formación de ese grupo y en otros casos existen afinidades o existe atracción hacia el grupo en sí mismo y sería esto lo que determinaría la formación del grupo. En el primer caso, fundamentalmente, se ha estudiado a través de los autores que aparecen en pantalla, que es, como digo, fundamentalmente la semejanza la que termina con la formación del grupo en base a esas atracciones entre los individuos. Es decir, nos sentimos atraídos por personas que son semejantes a nosotros. Es decir, que piensan igual, que tienen los mismos valores, que tienen las mismas creencias. En cuanto a la integración hacia el grupo, nos sentimos atraídos hacia grupos que comparten nuestros objetivos o que comparten nuestras metas o que presentan actividades que son atractivas para nosotros. Se ha realizado también algún estudio relativo al estrés compartido. Es decir, cómo es el estrés que sufre el individuo el que determina la formación del grupo porque, mediante su integración grupal, consigue compartir ese estrés y, por tanto, disminuirlo. Y, finalmente, trabajamos la integración cognitiva. Es decir, aquí hacemos referencia a cómo, o en qué medida, mejor dicho, existe una percepción y conciencia de esas semejanzas o de esos aspectos que son los que han determinado la formación del grupo. Hablamos concretamente de dos autores, Brieber y Turner, que exponen cuáles son los factores que están determinando esa percepción de grupo o esa conciencia de grupo. Aspectos situacionales, relativos al hecho de que los demás reconocen al miembro del grupo y lo tratan como uno más, y aspectos que dependen directamente del individuo. Concretamente, que el individuo fue consciente de su pertenencia al grupo en un momento anterior, que es consciente en un momento presente y que también es consciente de que la pertenencia al grupo le ha sido útil para algo en el pasado. Bueno, en la segunda parte del tema, estudiamos el desarrollo del grupo. Es decir, una vez que el grupo se ha creado, cuáles son las fases por las que pasa en su desarrollo. Este desarrollo del grupo lo estudiamos a través del modelo cíclico de Warkel. Este modelo presenta las características que veis en pantalla. Es un modelo cíclico, es decir, describe unas etapas que se repiten cíclicamente, tiene en cuenta la relación con el exogrupo, es decir, en todo momento va a describir lo que ocurre en esas etapas relacionando al endogrupo con el exogrupo y cómo influye el mismo en él. Y atiende en todo momento al conflicto que presenta el individuo entre la necesidad de pertenencia al grupo, por un lado, y la necesidad de individualidad por otro, además de describir al grupo como un ente fuera, existente fuera del individuo. Podríamos clasificar las fases de este modelo de desarrollo del grupo dividiéndolas en dos. Unas fases, concretamente la 1 y 2, que hacen referencia al momento en el que el grupo se establece, y las fases 3, 4 y 5, perdón, 3, 4, 5 y 6, que hacen referencia a propiamente el desarrollo del grupo. Aquí he representado esquemáticamente cuál sería ese ciclo del grupo, como decíamos anteriormente, relacionándolo en todo momento con el exogrupo, es decir, vemos esas fases en cuanto a cómo se desarrolla un grupo ya existente y cómo se formaría un grupo nuevo a partir de la escisión del grupo ya existente. Las fases que describe el modelo cíclico de Worckel son las que aparecen en pantalla. Fase de descontento, fase de acontecimiento desencadenante, fase de identificación grupal, fase de productividad grupal, fase de individuación y fase de declive. Y tenéis descritas básicamente las características fundamentales de cada una de ellas. La fase de descontento, que sería la primera de esas dos que hemos dicho que serían las de constitución del grupo, es una fase que se caracteriza por esa insatisfacción de necesidades que presenta el individuo, porque proviene de otro grupo a partir del cual se ha producido esa escisión. Una fase posterior de acontecimiento desencadenante, que genera división en el grupo y salida de los miembros. Y a partir de aquí se produce lo que es el desarrollo de ese grupo nuevo que se ha creado o de ese grupo que sale de una crisis o de una escisión. Sería la fase de identificación grupal. Es decir, una fase en la que básicamente lo que se produce es una generación de una identidad de grupo nueva. Todos los esfuerzos en esta fase van dedicados a crear esa identidad social nueva. Posteriormente se produce la fase de productividad grupal. Es decir, el grupo ya ha creado esa identidad social nueva y a partir de ese momento se orienta a alcanzar los objetivos. Es decir, se orienta a la tarea destinada a conseguir las metas y los objetivos que se plantea como grupo. Posteriormente se inicia, posteriormente en esta siguiente fase, la de individuación, se inicia de nuevo ese, digamos, declive del grupo. ¿Por qué? Porque se empieza a crear o a valorar positivamente dentro del grupo el que los individuos se orienten cada vez más a su identidad individual y cada vez menos a la identidad del grupo. Finalmente se produce el declive. Ese centrarse tanto en la individualidad o en la identidad individual provoca que el grupo entre en conflicto, entre en crisis y se produzca la salida de sus miembros. Finalmente en el tema estudiamos la socialización grupal. Es decir, el modelo de Levine y Moreland que describe cómo se produce la socialización del individuo en el grupo o describir cómo pasan los miembros a través del grupo. Básicamente, Levine y Moreland en su modelo de socialización grupal se basan en tres procesos psicológicos implicados. Uno es el de evaluación, que hace referencia a la valoración que hace en todo momento tanto el individuo como el grupo de las recompensas que van a obtener cada uno de ellos de esa relación. El segundo proceso psicológico es el de compromiso. Este hace referencia a la vinculación afectiva que se produce entre el individuo y el grupo y que es cambiante, es variable, en función de la evaluación o de la valoración previa que hemos indicado. Y el tercer proceso psicológico es el de transición de rol. Es decir, como ese nivel de compromiso o esa vinculación afectiva individuo-grupo va a ser cambiante, continuamente el individuo transitará de un rol a otro, es decir, se producirá en él un cambio de expectativas en esa relación individuo-grupo y pasará por diferentes roles dentro del grupo. Así podemos describir, como describen Levin y Moreland, esas fases dentro de la socialización grupal. Por un lado, esa primera fase de investigación, donde el individuo está buscando un grupo y el grupo está buscando miembros y se da esa búsqueda mutua por parte de ambos. Una fase de socialización que se explica básicamente a partir de esos dos conceptos. El concepto de asimilación, es decir, el individuo asimila las normas y los valores del grupo y esa fase de acomodación, es decir, el grupo se acomoda o se adapta a las necesidades del individuo. Posteriormente, hablaríamos de esa fase de mantenimiento, donde se da esa negociación en todo momento del rol del individuo dentro del grupo y donde se pueden producir transiciones de rol en función de que el nivel de compromiso descienda o aumente. Así, el individuo pasará a roles de convergencia, o sea, de mantenimiento en el grupo, o roles de divergencia o de salida del grupo si el nivel de compromiso desciende. Finalmente, hay un proceso de resocialización o una fase de resocialización. Aquí se produce un reajuste de esta asimilación y de esta acomodación que tiene como resultado un aumento del nivel de compromiso, con lo cual el miembro del grupo volvería a ser miembro de pleno derecho, o un descenso del nivel de compromiso que, si se produce, daría lugar a una transición de rol de salida del individuo y, por tanto, pasaría a ser exmiembro del grupo. Aquí tenéis representado gráficamente ese paso del individuo a través del grupo, en su proceso de socialización, en esas etapas que acabamos de describir. Como siempre, os remito a dos capítulos de esos dos manuales de referencia que estamos utilizando en la bibliografía básica de la asignatura y que podéis encontrar en Biblioteca Digital, el libro. Muchas gracias.